Trasladaron el camión a Holanda. Luego ellos cargaron el camión con un éxtasis llamado Virgen María. La policía escuchó esto y se puso a investigar. Pero no saben aún qué medio exacto van a usar para distribuirla. De acuerdo a los informes, detuvieron a muchos camiones. Todos estaban vacíos. Entonces, ¿cuál es la noticia, Gokhan? Aquí está la noticia. Un chico de 17 años murió a causa de este éxtasis. Este éxtasis, Virgen María, contiene heroína. Y quienes desconocen esto toman tres o cinco dosis. La gente joven muere sin motivo. Entonces, es importante encontrar ese camión. Muy bien, es importante, pero no relevante. Sería mejor si hubieras traído una foto de Angelina Jolie aspirando cocaína. Eso sí vendería. Gokhan está haciendo un gran trabajo. Puedes continuar con tu reportaje. Gracias. 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 Gracias.